de lo que será Día de Muertos o Temporada de Muertos 2022 en la Colonia Cabrera. Se hicieron más de dos mil chalupas, memelas, perdón, memelas en la mañanita. Dianita no me dijo nada, pero creo que venía muy, muy contenta porque la atendieron muy bien. Yo estuve en Chipilo, ya le voy a platicar a qué fui a Chipilo. Pero bueno, vean nada más cómo quedó lo que usted puede encontrar en esta temporada de muertos allá en Cabrera. Nuestros antepasados, además de sabiduría, también nos han dejado muy bellas tradiciones, por la cual hoy estamos aquí reunidos. Señoras y señores, autoridades de las diferentes instituciones educativas que hoy nos hacen el honor de contar con su honrosa presencia, público en general. A nombre del Comité de las Fiestas, le damos la bienvenida y contar con su valiosa participación. Esperamos que no sea el primero ni el último evento que se realiza en nuestra Colonia. Juntos podemos lograr muchas cosas en la cual hoy el Comité se siente orgulloso de llevarlo a cabo. Muchas gracias y que nuestras tradiciones se sigan manteniendo. ¡Séren bienvenidos! Es la primera vez que la comunidad, los vecinos, logran entenderse, organizarse y ofrecerlo esto a Atlixco. Antes de nada, el bachillerato general oficial Ásaro Cárdenas agradece la invitación que tan amablemente nos hicieron. Todos nuestros alumnos están acá presentes para seguir con nuestro folclor, nuestras tradiciones y darle a todos nuestros muertitos, a los que descansan tranquilamente en donde estén, que regresen pronto a nuestros hogares, a nuestras casas y a nuestros eventos como el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. En verdad, es muy padre saber que todavía en nuestras tierras conservamos esas tradiciones. Esperemos que no sea la primera vez y la última, ¿verdad? Y en verdad, todos mis docentes, nuestro supervisor que sabe de este evento, les agradece que estén todos ustedes con nuestra escuela. Muchísimas gracias y que vayamos a descansar, también nos hagan estas fiestas, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muy contentos, se veían los colonos de la colonia Cabrera. El que habló es Marco Antonio, él es el director del bachillerato Lázaro Cárdenas de El León. Sin embargo, colaboró con ellos para colocar estas catrinas y estas ofrendas monumentales. Que estarán disponibles para ustedes, para que los puedan visitar. Usted llega, lo que es la avenida principal, donde están todos los viveros. En la primera calle, hacia la izquierda, usted va a encontrar toda esa parte. Las canchas, donde están las escuelas. Y ahí es donde está adornado esta zona para todos ustedes. Ustedes puedan tomar la foto, puedan llegar a convivir con la familia, en fin. Y el día sábado es el desfile. Y de ahí, a las cuatro y media de la tarde, es el desfile el sábado. Y de ahí hasta el miércoles. Pero ustedes pueden llegar en cualquier momento y tomarse la selfie, tomarse la foto y admirar la creatividad de la Colonia Cabrera. Felicidades y enhorabuena. ¿Tengo otro más? Sí, ¿verdad? Vamos a ver más. Los muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de México. Y es que es una fiesta donde los vivos se encuentran con los muertos, ofreciéndoles un auténtico banquete de olores, colores, sabores y música. Con la genialidad de quienes seguimos en el plano terrenal, no olvidemos que la muerte es solo una transición a lo eterno, mientras que los muertos regresan para vivir con sus amigos y familiares. Los orígenes de esta fiesta vienen desde el tiempo de los aztecas. Ellos pensaban que aquellos que morían accidentalmente o por enfermedades iban a Tlaltócalo, donde pasaban la eternidad cazando mariposas, comiendo frutas exquisitas o jugando pelota. Los que morían de forma natural llevaban a cabo un viaje de cuatro años para llegar al Mictlán. Actualmente muchas familias mantienen viva esta costumbre dependiendo de cada estado y aunque es un día que se celebra en todo el país, cada una de las treinta y dos entidades federativas tienen su distintivo para dicha festividad. La celebración del Día de Muertos varía, pero todos tienen un principio común. La familia. La familia se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas, visitar el cementerio y arreglar las tumbas, asistir a los oficios religiosos, despedir a los visitantes y sentarse a la mesa para repartir los alimentos, pues los difuntos se han llevado su esencia. La flor de Cepuanzuchi es la flor de muertos de los aztecas. Fue lo que Dios, el Dios Huitzilopochtli les concedió como forma para señalar las tumbas de los difuntos. Esta flor es amarilla o anaranjada como el sol. Cepuanzuchi significa 20 flores o flores de una sola cuenta y simboliza la dualidad entre la vida y la muerte. Las veladoras y velas de Serapura encendidas representan la luz que guía a cada una de las almas a su respectivo altar, ya que alumbra en el camino a los difuntos. Me da muchísimo gusto, de verdad, mucha gente, muchos amigos, vi ahí en las imágenes. Les envío un abrazo, no pude estar en la mañana porque estuve en otro evento, pero que les vaya muy bien y ojalá que mucha gente, de todos modos el fin de semana voy a estar por allá, no se van a liberar de mí allá en Cabrera. Les mando un abrazo y felicidades por esta organización y por este logro allá en esa colonia que sigue sin inspector. Aunque ya haya nombrado uno, pero bueno, vean, esto es sin la inspectora que fue nombrada por Ariadna. Esto es lo que se logra con organización. Es la comunidad que organiza, la que prevalece, la que decide. La mayoría, no un dedazo, no un acto autoritario. Es la gente, el pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno.